Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azotan desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos cubiertos con las manos, los rostros y los labios, fete a fraternidad. Somos como la humilde adoba que cubre contra el tiempo la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos futuros y anhelados, de manos contra manos, guisando la igualdad. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros de roquedal. Hemos atravesado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha total. ¡Vamos! Vamos a hacer con el futuro, canta la esperanza y poder encontrar. Tiempo cubiertos con las manos, los rostros y los labios que sueñan libertad. Tiempo cubiertas, somos como esos viejos árboles. Tiempo cubiertas, somos como esos viejos árboles. Muchas gracias.